...de este encuentro, tratar el tema relacionado con lo que corresponde al coronavirus. Hemos estado en reunión desde hace buen tiempo, durante varios días hemos estado conversando sobre este tema. Como ustedes saben, estuvimos en una gira con el ciudadano presidente de la República los últimos tres días. Terminamos ayer en la noche, pero les quiero comentar que también en la reunión de seguridad tocamos el tema. Ya están cancelados para entrar en materia. Me acompañan los secretarios correspondientes, el secretario general de gobierno, el secretario de turismo, el líder del sindicato de trabajadores del estado, subsecretario de administración de educación, el secretario de salud, el secretario de administración y finanzas, el secretario de educación, y la idea es que podamos abordar algunas acciones, alguna información importante que ustedes nos ayuden a difundirla. Nosotros vamos a alinearnos, entraré en algunos puntos, cada quien tratará de abordar algunos, de los secretarios, específicamente el de salud, el de educación, el de administración, el de turismo. Les quiero comentar que para nosotros este es un tema de lo más delicado y que nos interesa mucho abordarlo. Voy a pedirle al secretario de salud que sea el primero que lo aborde, porque este es un tema de salud que ya tiene efectos colaterales. Administración, el de educación, el de turismo, entrada, pero hay muchos más. Le voy a pedir al doctor de la Peña que nos haga algunos comentarios de cómo están las cosas en este tema. Adelante, doctor.